En la primera quincena de agosto, la inflación en México sorprendió al desacelerarse más de lo previsto, fortaleciendo las expectativas de un nuevo recorte en la tasa clave de interés por parte del Banco de México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 5.16% a tasa interanual, por debajo del 5.52% registrado en la segunda mitad de julio. Esta cifra estuvo por debajo de las expectativas de los analistas que anticipaban una tasa del 5.31% según un sondeo de Reuters. En cuanto a la inflación subyacente que elimina productos de alta volatilidad, descendió a 3.98%, situándose por primera vez desde 2021 dentro del rango de la meta oficial de un 3%, más menos un punto porcentual. La desaceleración de la inflación en la primera quincena de agosto generó especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo recorte en la tasa clave de interés. A principios del mes, el Banco de México redujo en 25 puntos básicos su tasa de interés referencia a 10.75%. Aunque la decisión fue tomada de manera dividida, la Junta de Gobierno señaló que el entorno inflacionario podría permitir discutir una mayor flexibilización monetaria en el futuro. Durante esta quincena se observaron incrementos en rubros como la gasolina de bajo octanaje, la electricidad y el huevo, mientras que productos como el chayote, el transporte aéreo y el jitomate registraron descensos en sus precios.